Música Caminando yo sin rumbo me encontré Una cruz, esa figura era Dios De pronto me apareció una imagen Se acercó y me dijo así Hijo mío, eres un pecador En el vicio, en el juego, en el amor Algún día volveré a este mundo Y tú, pagarás tu traición Al principio yo creí que estaba loco Pero luego ya había entrado en razón Comprendí que el Señor me mandó un ángel Y ese ángel a mí no me mintió Música El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador El Señor que es tan glorioso Dijo busca la verdad Para llevarte a tal gozo En paz y felicidad A los cielos El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Música Del mar yo me alejaré Del mar yo me alejaré Te lo juro cosa buena Y así yo me alejaré De algo que mi alma envenena Envenena El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Música 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 El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Música Libra Música El Señor vendrá a este mundo El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Y los ángeles del cielo Tocaban con precisión Y en su nota se notaba Gran sentimiento y amor Es lo que busco yo El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Música 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 Música